ya estamos a sólo horas de el nuevo año 2020 y como pueden ver en el título del vídeo quiero darle gracias a todos ustedes todos los que apoyan este canal comentando dando like viendo los vídeos porque realmente esto nos ha ayudado bastante a crecer durante este año 2019 no hemos crecido solamente a nivel de números o sea de seguidores y todo eso sino que también ha sido un año de darnos a conocer a las marcas como samsung y alcatel como pudieron ver en el vídeo anterior nos regaló un teléfono para hacerle el unboxing y si hemos crecido bastante en ese aspecto y en este vídeo además de darles las gracias por todo el apoyo que nos han brindado en este año en el canal también quiero desearles a ustedes un feliz y próspero año 2020 pero ahora bien que tenemos para este próximo 2020 para este 2020 tenemos muchos proyectos interesantes además de varios sorteos para agradecerles a todos ustedes de la manera correcta pero además de todo eso a nivel del contenido del canal tenemos varias secciones que vamos a revivir y algunas nuevas súper interesantes de las cuales les voy a contar algunos detalles en este vídeo la meta que yo tengo propuesta para este nuevo año 2020 es tomarme mucho más en serio el canal ya que nunca me lo había tomado tanto en serio como lo hice en los últimos meses del 2019 y la meta en este año 2020 es compartirles diariamente contenido tecnológico interesante no tan monótono como lo hemos estado haciendo hice una encuesta hace algunos días atrás preguntándoles a todos ustedes si querían que revivamos el short news y la gran mayoría de ustedes prácticamente el 98 por ciento dijo que sí entonces vamos a tener en primer lugar el short news diariamente haciendo un resumen sobre todas las noticias tecnológicas que tengamos en el día este va a tener un formato más fresco y que no te vas a alcanzar a la hora de verlo otra sección que vamos a tener es la máquina del tiempo tech en donde todos los jueves van a tener un tvt tecnológico súper interesante y va a ser un formato muy pero muy divertido así que en la tercera semana de enero vamos a lanzar esa nueva sección ya que luego de que pase en sí es 2020 otra sección que vamos a revivir en 2020 es el top de aplicaciones android o también de ios esta sección va a estar subiendo al canal cada dos semanas porque así que se toma bastante tiempo probar muchas aplicaciones y también elaborar el vídeo por eso vamos a tomar un lapso de dos semanas para publicar un vídeo sobre eso también algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo en las redes sociales y también en los comentarios de youtube es que haga gameplays de distintos juegos para android en el canal así que voy a estar haciendo eso vamos a ver si una vez a la semana probamos un nuevo juego para android y también vamos a probar los celulares que nos lleguen para review para ver el rendimiento del dispositivo con los juegos así que como pueden ver gente estos son algunos de los segmentos que vamos a estar teniendo a partir de enero del 2020 tenemos muchísimas cosas interesantes para este nuevo año y bueno les digo gente sinceramente muchísimas gracias por todo el apoyo que le han brindado al canal durante todo este 2019 y les digo en este 2020 la vamos a romper así que atentos a todos estos nuevos segmentos que vamos a estar subiendo en el canal ojo y otra de mis metas que tengo para 2020 es llegar a los 100 mil suscriptores crees que vamos a poder llegar comenten aquí debajo así que nos vemos en un próximo vídeo de tsk tech ya en el año nuevo nos vemos y